Vamos ahora con la captura de Steven Loaiza, es un asesino de 26 años pero que ya tenía antecedentes nacionales e internacionales. También conocido en España por carterista, también tiene algunos crímenes en lo que es Chile. Y acá en el Perú se les indica como el asesino del policía la semana pasada en Barrios Altos. Él fue capturado en la frontera cuando pretendía salir por tumbes hacia el Ecuador. Así que vamos a ver todos los antecedentes de este joven delincuente en la nota de Cristian Manchego. En Barrios Altos lo conocen como uno de los criminales más sangrientos de la zona. 30 días antes de hacerse conocido como el Mata Policías, este malviviente asesinó a un hombre con, escuche bien, 50 proyectiles de bala calibre 9 milímetros. En el ataque también resultó herido un menor de 13 años. Sus antecedentes son innumerables tanto en Perú como en el extranjero. Registra crímenes por robo agravado, extorsión y tentativa de homicidio. Fue capturado cuando se estaba dando a la fuga para abandonar el Perú e irse a otro país. Esta es la sangrienta biografía de Steven Loaiza Cera. El maldito asesino del detective Renzo López Reyes. Y ese individuo fue el que realizó los disparos contra el personal policial cuando cumplía su deber. ¿Sabías que era policía cuando le disparaste? No se siente de lo que ha hecho, no ha pasado policía. Con apenas 26 años, este sujeto tiene un historial delictual que traspasa fronteras. Ha sido detenido en Perú por robo agravado y acusado de homicidio. En España, por carterista en Chile, fue investigado por crimen en banda. Y a México, se sospecha que viajaba llevando narcóticos. Con el 6 en la espalda, Steven Loaiza Cera era considerado por la policía como uno. De los fuertes de barrios altos, un antisocial que no tenía reparos en mostrar sus armas en redes sociales. El 15 de septiembre, Steven Loaiza perpetró un brutal asesinato. Según testigos, Billy Puerta Atunga, de 34 años de edad, trató de escapar en su motocicleta, pero fue alcanzado en la cuadra 11 del Girón Cusco y abatido con más de 50 disparos. Previo a este asesinato, las cámaras del Serenazgo de Lima, que están patrullando, haciendo un rastreo de la zona, lograron observar a cuatro motocicletas que salían con cuatro personas de Girón Junín, cuadra 13. Las imágenes recopiladas por la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima registran la cuadra 13 del Girón Junín. Steven y tres malvivientes se reúnen en este pasaje. A las 7 y 46 de la noche, abordan dos motos pisteras y desaparecen de escena por tres minutos. Se perdieron a la visualización de las cámaras y muy rápidamente, después de unos minutos, retornan a Girón Junín, cuadra 13, y para esconderse, aparentemente esconderse. Cuando vuelven los criminales, uno de ellos cojea. En los 180 segundos que desaparecieron, los miserables se dirigieron a la cuadra 10 del Girón Cusco y le dispararon 50 balas a Billy Puerta Satunga. 40 de ellas impactaron en la víctima. En el ataque también resultó herido un menor de 13 años, quien fue derivado al Hospital 2 de Mayo, de quien se desconoce su estado actual. Steven Loaiza, el denominado Mata Policías, fue registrado por la Cámara de Seguridad con una pistola. En la balacera, uno de sus colegas resultó herido. Trataron de curarlo en casa, pero finalmente lo embarcaron en un taxi que pararon de la calle. Comunicamos este acto sospechoso de estas cuatro motocicletas a la Policía Nacional, a la área de inteligencia, para que puedan hacer la visualización del material que teníamos y iniciar una investigación. Desde ese día, Steven Loaiza fue monitoreado por las cámaras de la Municipalidad de Lima. En este video fue registrado comprando en una tienda de la zona y luego comiendo un helado. Nos llamó la atención un movimiento peculiar de esta persona, que posteriormente ha sido identificada como el asesino del policía en Barrios Altos, que sacaba una moto de una casa ubicada en Girón Junín, en la cuadra 13, y de una manera muy rápida y sospechosa la guardaba en otro predio. Eso nos llamó la atención, por lo que comunicamos a la policía y montamos una vigilancia estricta con esta persona, cuáles eran los movimientos. El mata policías con la muerte de Puerta Satunga tenía el camino libre de las extorsiones. Las diligencias que realizaba el personal policial en el momento estaban con la finalidad de ubicar a integrantes de una banda criminal dedicados a extorsionar. En ese momento, personal de la avenida Lima Norte, a la cual pertenecía nuestro colega, que actualmente se encuentra al lado de Dios, estaba trabajando con inteligencia y rincri, realizando labores propias de inteligencia para poder desarticular esta banda criminal que venía estacionando a comerciantes, y entre ellos a los comerciantes de la avenida Canadá. El miércoles 16 de octubre, Steven Loaiza volvería a cometer un crimen salvaje. Esta vez su víctima sería el suboficial Renzo Jonathan López Reyes, quien junto a la Brigada Especial contra la Criminalidad, le pisaban los talones. Es así que fue abatido nuestro efectivo policial, y este individuo fue el que realizó los disparos contra el personal policial cuando cumplía su deber. Steven Loaiza mató al detective en los cruces de las avenidas Guamalíes y Manuel Pardo, en Barrios Altos. Mientras que familiares y compañeros le daban un emotivo último adiós a su colega. Mi hermano, un hombre de bien, padre de familia, amigo, hermano y padre para mí. Me los arregataron, de la manera más bien que pueda existir. Te amo, siempre te voy a recordar. Mi amigo, mi hermano y mi padre, fuiste todo. Tenía una gran parte de mi ser. El hermanito, el alto. El alto, hermanito. Para pedirle a la familia, pedirle las disculpas del caso, porque él ha hablado mucho tiempo con nosotros, dejándolo de lado a ustedes. El miserable fue detenido en tumbes intentando escapar del país. ¿Sabes por qué te encontraste en el delito? Pero me parece que todo coincide. ¿Y tú no sigues? Yo no he cometido el delito. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Me quieren encauzar. ¿Quién me quieren encauzar? Las cámaras. ¿Por qué te estaba yendo? ¿A dónde ibas? Me iba para Europa. ¿Para Europa? A donde mi mamá nací. ¿Así? Por acá. Por esa es la ruta que me estaban dando. ¿Quién te estaba dando? Mi mamá ayudándome. ¿Pero por qué te estaba yendo? Porque supuestamente me dijeron que me estaban encauzando, que me habían dado cámaras de una... O sea, te estabas yendo del país porque te estaban encauzando. Porque me vieron correr por la quinta donde hay cámaras. Y supuestamente me vieron correr y yo solamente pasé por ahí. Pero si tú eres inocente, ¿por qué te estabas yendo? Yo soy inocente, papá. ¿Pero por qué te estaba yendo? Pero no, 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 no. Me van a encauzar un oficido que yo no he cometido. Que los hombres eran inocentes. Yo no tienes nada que tener. Sí, yo he salido recién ayer. Ya. Yo he estado... ¿Por qué te estaba yendo? en Jerónimo Unidas y 42, yo he estado ahí, he estado ahí y todo, los policías han ido. ¿Y si tú no has sido, quién has sido? Yo no he sido, yo no sé. ¿Y si tú no has sido, quién has sido? No sé quién has sido. Pues yo no le puedo decir quién has sido porque yo realmente no sé. ¿Y si tú vives ahí? Porque yo justo salí a comprarme marihuana de mi quinta, salí para la otra quinta a comprarme marihuana, y salí ahí y metieron bala, una moto lineal pasó y metió bala, y yo no me voy a quedar parado ahí, jefe, yo no me voy a quedar parado, yo de asustado de los nervios, yo me he regresado para mi casa nomás. O sea, tú estás seguro que no, no sabes nada, no has escuchado nada. He escuchado a la hora que hicieron. No, 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 supuestamente si tú no has sido, quién has sido. El Mata Policías tendrá que responder por ambos crímenes. De ser hallado culpable, su sentencia sería ejemplar.